Bueno, damos comienzo a este coloquio conmemorativo de los 150 años de la publicación de El Capital, de Karl Marx, aquí, en Ciudad de México, bajo el amparo de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Cuajimalpa. En nombre de los organizadores, Miriam Madureira, Paulina Roch, Enrique Gallegos y yo, Felipe Victoriano, quisiéramos agradecer la presencia de ustedes, a los alumnos, profesores y miembros de la comunidad universitaria que nos acompañan en esta jornada, a esta hora. Agradecer también a la División de Ciencias Sociales y Humanidades y a la División de Ciencias de la Comunicación y Diseño por los recursos desplegados para asegurar este evento. Y a la Rectoría de la Unidad, que, como ustedes saben, vive circunstancias de transición, en especial al área de extensión por todo el apoyo que nos han brindado. Me voy a permitir algunas palabras de inicio, como para contextualizar un poco este evento. De la siguiente forma, no hace mucho resultaba, por decirlo menos, extravagante dedicar una reflexión a Marx y, por supuesto, al Capital, no hace mucho, digamos, hace unos 20 años atrás, resultaba incluso temerario hacerlo aquí, en la universidad, por mor a parecer obsoleto, regresivo, presa de algún fanatismo político o alguna obstinación generacional. Ocurría que Marx representaba a toda una tradición de pensamiento que había naufragado respecto a sus propias anticipaciones teóricas y eso, en el orden de los saberes disciplinantes, resulta ser inexcusable. La idea en boga era que la tradición que había hecho de la obra de Marx, su fundamento crítico, en definitiva, había malinterpretado el pensamiento de un filósofo social que describió un momento muy puntual del desarrollo histórico del capitalismo, el capitalismo industrial de la segunda mitad del siglo XIX, y al que habría que conservar en los anaqueles de las grandes teodiseas y luchadas bajo el rótulo de los clásicos. Por algún tiempo, la universidad reflejó una valorización, esta valorización general del marxismo, sobre la base del propio intercambio académico que, como sabemos, no tiene nada de espontáneo ni caprichoso. Asunto que se vislumbró no sólo por la disminución cuantitativa de su utilidad sociológica, sino también por el efecto gastado de modé que producía invocar sus argumentos fundamentales. Salvo excepciones filosóficas, el discurso en torno a Marx había entrado en un franco desuso académico, en un proceso de devaluación teórica al interior de un espacio muy puntual de producción y intercambio de conocimiento, en el ámbito de los saberes especializados y en la universidad, allí donde no hace muchos años atrás no resultaba exagerado proponer al marxismo y la obra de Marx como la teoría más influyente del siglo XX. Pero las cosas parecen estar cambiando. Habría algo así como un retorno de Marx y de la tradición marxista, y del que por supuesto aquí damos fe, desde ya, un retorno académico sujeto al control universitario, a las políticas editoriales, a la dinámica de los congresos, etc. Pero esencialmente vinculado, creo, personalmente al posicionamiento contemporáneo que ha venido ejerciendo la universidad estadounidense sobre la forma de organización de los saberes académicos nacionales. Aventurando una lectura general de este retorno a Marx, este Marx Reloaded, como le ha llamado Pastone en su último libro, me gustaría hacer notar que al interior de este gran panorama de valorización existe la necesidad de romper con la tradición, con la tradición marxista puntualmente, con la cuestión de la experiencia política adosada a la función crítica, la cuestión de separar la interpretación de la obra de Marx del propio Marx, en el entendido de que hay algo así como lo original, lo propio de un pensamiento, singularidad histórica que se resiste a la captura crítica. Pero, ¿puede haber obra sin comunidad de lectores? Entonces, una vuelta a Marx, que habría que vigilar desde un punto de vista epistemológico, vigilando esta nueva valorización académica que pone en circulación categorías y conceptos que se asumían superados, pero que vuelven con fuerza, hoy en día, a exhibir todo su poder explicativo. La cuestión central es preguntarse, ¿qué retorna cuando retorna Marx? ¿Qué estamos dispuestos a aceptar de aquello que se decide incorporar a la discusión teórica y universitaria, en el orden de las premisas, pero también respecto de una doxa que habría ya en uso? Habría que evaluar también la emergencia de un retorno político, una reutilización de una forma contundente de crítica al capitalismo contemporáneo, que no solo intenta explicar el fundamento y el funcionamiento general del sistema, sino también argumentar a favor de la posibilidad de transformar radicalmente las relaciones sociales que ese funcionamiento sustenta. Reiteremos la pregunta, ¿qué Marx retorna y qué estamos dispuestos a aceptar de este retorno? ¿En nombre de qué fidelidad evaluamos esta vuelta a el capital? ¿Y qué significa aceptar la cuestión de que esté en juego una forma de interpretación de la facticidad histórica del capitalismo contemporáneo? Precisamente hoy, cuando el consenso al que ha derivado la discusión académica contemporánea es que el orden fáctico del mundo se encuentra determinado, hay que repetirlo, por una estructura económica global llamada capitalismo, y que a su vez depende de una oligarquía financiera que concentra más de la mitad de la riqueza del planeta gracias a la instalación de programas económicos de gestión local, y que afectan de modo profundo las relaciones entre la sociedad civil y el orden político, entre Estado y democracia, entre universidad y producción de saberes. Dejo esto aquí en suspenso como contexto general de reflexión. En el marco de esta inauguración, constituye para nosotros un inmenso honor contar hoy con la presencia de uno de los filósofos más importantes de América Latina, el profesor Enrique Dussel, quien amablemente ha aceptado acompañarnos esta tarde con una conferencia magistral de apertura. Me permito algunas líneas en torno a su biografía. Bueno, el doctor Dussel nació en Mendoza, Argentina, exiliado político desde 1975 en México, hoy ciudadano mexicano, es profesor investigador en el Departamento de Filosofía de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa, y en el Colegio de Filosofía de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, es licenciado en Filosofía de la Universidad Nacional de Cuyo, en Mendoza, Argentina, doctor en Filosofía por la Universidad Complutense de Madrid, doctor en Historia en la Sorbonne de París, y posee una licenciatura en Estudios de Religión en el Instituto Católico de París. Ha obtenido numerosos premios y distinciones, el doctor Honoris Causa de la Universidad de Friburgo, en la Universidad de San Andrés en Bolivia, en la Universidad de Buenos Aires en Argentina, en la Universidad Santo Tomás de Aquino de Colombia, en la Universidad Nacional General de San Martín, en Argentina, y en la Universidad Nacional de Costa Rica. En el 2010, la Universidad Autónoma Metropolitana le otorgó la distinción de profesor emérito, y desde 2013 es investigador nacional emérito, por parte del Sistema Nacional de Investigadores. Enrique Dussel es reconocido internacionalmente por sus trabajos en el campo de la ética, de la filosofía política y el pensamiento latinoamericano, y por ser uno de los fundadores de la filosofía de la liberación, corriente de la que es su máximo exponente. Es autor de más de 50 libros, muchos de ellos traducidos a varias lenguas, de los que destacan, es una selección personal, debo confesar, porque son muchos, digamos, para una ética de la liberación latinoamericana, que está en dos tomos, en una edición argentina, introducción a la filosofía de la liberación latinoamericana, filosofía de la liberación, la producción teórica de Marx, una introducción a los Grundrisse, el último Marx, 1863-1882 y la liberación latinoamericana, un comentario a la tercera y cuarta redacción del Capital, el encubrimiento del otro hacia el origen del mito de la modernidad, un texto de 1992 que me marcó mucho, ética de la liberación en la edad de la globalización y de la exclusión, 20 tesis de política, que con algunos alumnos vemos en clases, hacia los orígenes de occidente, mediaciones semitas, 16 tesis económica, política, interpretación filosófica, filosofía del sur, descolonización y transmodernidad, bueno, y así, y así. Por favor, un fuerte aplauso a nuestro distinguido profesor Enrique Duzo. Gracias. ¿Se escucha bien lo del fondo? Sí, bueno, muy bien. Bueno, realmente no me esperaba este público. Muchas gracias por su paciencia. Y en la metropolitana. Debo decir que soy uno de los fundadores de la universidad, porque llegué a México en agosto de 1975. Y ahí empezamos a organizar la universidad. Me tocó primero en Azcapotzalco y después en Iztapalapa. Y hoy tengo el gusto de estar aquí en Coajimal. Así que estoy en casa y soy un profesor de ustedes y de la universidad. No soy un extranjero. Me honra mucho esta presencia de ustedes. Les veo las caras, caras de inteligente, de jóvenes y de interés. Es lo que se necesita para algo como lo que tenemos que hacer hoy. El tema, y voy a ir directamente, debo decir que yo tengo una página bastante amplia donde tengo todas mis obras. Y entonces, una vez estando dando una conferencia en Seúl, en ahí en Corea del Sur, me dijo alguien, ¿y por qué usted permite que bajen todas sus obras gratis? Digo, y porque quiero que la lean. Así que, además de que mis obras están en Trota, en Siglo XXI, en el Fondo de Cultura, etcétera, ustedes la pueden bajar gratis. Y si el editor me hace problemas, ya lo enfrentaré yo al editor. Porque no es asunto de que me aprecie dentro del negocio. Entonces, todo lo que voy a decir está editado y ustedes pueden bajarlo en su casa, imprimirlo, leerlo despacito. Porque el tema que me dieron y que, en fin, estamos festejando este año, es el 150 aniversario del primer tomo del Capital. Pero no crean ustedes que esa era la obra que pensaba Marx. No, él tenía un plan enorme. La primera parte de los tres tomos del Tratado del Capital era, primero, la producción del capital, segundo, la circulación y la tercera, la realización. Esas tres partes eran la primera de cuatro partes de su programa, que era el capital, pero después el salario y después el capital accionario y, por último, el financiero. Y eso era parte de seis partes en donde estaba, no solo el capital, sino de nuevo la competencia y después el Estado, relación entre los Estados y, por último, el mercado mundial. De tal manera... Ah, ya lo tengo aquí. Porque... A ver, ¿cómo hago? Ah, bueno, perfecto. De tal manera que el tomo que festejamos hoy se escucha bien, ¿sí? Porque, ¿para qué hablar si no me escuchan? Lo primero que hay que preguntar es eso, ¿no? Fue la primer parte que se publicó en 1867 de tres partes, que era la primera, de cuatro partes, que era el Gran Tratado del Capital, el cual era, a su vez, la primera parte con respecto al salario y después con respecto a la competencia y, por último, el Estado, la relación entre los Estados y el mercado mundial, que eran seis partes, cuatro, cinco y seis. Quiere decir que, en realidad, Marx publicó esto. uno por tres por cuatro por seis da setenta y dos. La una setenta y dos partes de su proyecto. Y para saber por qué México es pobre entre Estados Unidos, por ejemplo, y México, que es lo que a mí me interesa, debía contar con el mercado mundial. Y entonces, recién poder plantear un capital central y un capital periférico o colonial y descubrir por qué México es pobre. O es decir, miren todo lo que habría que desarrollar para llegar a nuestra temática actual. Entonces, ¿qué pasa? Empezamos a estudiar Marx allá por 1982 y dije, y digo empezamos porque era un grupo como de treinta estudiantes conmigo y nos dijimos vamos a estudiar a Marx en serio. ¿Me lo matas esto? Y empezamos a trabajar Marx en equipo. Y no se imaginan, trabajamos dieciséis semestres en la UNAM que hubieran sido como veinte y tantos trimestres nuestros porque los profesores de la metro podemos dar cuatro clases en otro lado. Entonces, yo los doy casi gratuitamente en la UNAM porque había un seminario interesante ahí. Estuvimos dieciséis semestres leyendo Marx y dijimos vamos a leer a Marx en serio desde el comienzo a tal punto que cuando empezamos unos compañeros estudiantes marxistas no asistieron a las siguientes sesiones. Dijeron estos están estudiando los pañales de Marx. sí porque en ese año 83 se había publicado el primer tomo de los estudios juveniles de Marx en el Fondo de Cultura Económica. Por primera vez teníamos en castellano todos los textos del Marx juvenil. Entonces, dije empecemos a leer Marx pero cuidado leer Marx no sólo él los alemanes son muy ellos dicen grundlich muy profundos. Hay tesis enteras sobre la familia de Marx. Sabemos quiénes eran los profesores de su prepa que ellos llaman gimnasium. Sabemos la orientación de su profesor de religión, de historia, de lengua alemana y todo, de las prepa. Y entonces empezamos con Marx a los 17 años a ver qué va a pasar con Marx y no se imaginan ahí nomás al empezar a leer a Marx desde joven empezamos a descubrir hipótesis. Primero Marx se llamaba familia Marx Levi su madre se llamaba Levi en judío o en hebreo significa sacerdote Marx era de una familia de rabinos judíos de 400 años y la madre era holandesa de familia de rabinos holandeses el abuelo de Marx era el rabino de Trier su ciudad su padre era un abogado que entró en la burocracia del kaiser del emperador pero su tío era el rabino de Trier es interesante le voy a contar una anécdota mi bisabuelo era alemán y exilado alemán se llegó a América Latina era socialista le puso a su primer hijo Carlos a su segundo hijo le puso Heinrich Enrique y entonces por eso mi abuelo se llama Enrique mi padre se llama Enrique y yo me llamo Enrique porque mi bisabuelo era un socialista que le puso a su hijo primero Carl al segundo Heinrich por Marx interesante era también alemán en el examen de bachillerato de Marx con 17 años usted no se puede imaginar están ya las tesis de Marx en el capital no lo voy a escandalizar pero como era luterano porque a los seis años el padre que era judío se tenía que ser luterano porque el Kaiser no tenía quería tener burócratas judíos se tuvo que bautizar luterano y Marx tenía seis años lo hicieron luterano pero la mamá no quiso y quedó judía entonces tenía que dar un examen de religión y entonces la maestra le dio a Marx 17 años un texto del evangelio de San Juan capítulo 17 que dice que estamos unidos a Cristo como una rama al sarmiento es un texto y Marx no se imaginan dice estamos unidos al a la vid como el sarmiento en una comunidad de vida Lebens Gemeinschaft ese concepto va a estar en el capital extraño comunidad de vida la vida era una cosa importante el examen de lengua alemana más interesante todavía le da a la maestra un tema razones para elegir una profesión estaba bien porque tenía que ir a la universidad entonces Marx dice ser poeta no aunque quería pero no ser rico tampoco ser sabio tampoco al fin dice voy a elegir la profesión que haga feliz a la mayor cantidad de gente era un poco el pragmatismo de la época pero eso fue su idea y cuando ya era viejo y estabas muy pobre siempre él él dice habría que ser muy animales para darle espalda al sufrimiento de la humanidad yo he dado mi vida y hasta de mi familia para escribir este libro el capital ¿por qué? porque quería explicar el sufrimiento de la gente desde el criterio de la felicidad que tenía el joven de 17 años o es ir a Althusser que va a ser un filósofo francés va a decir que en 1845 Marx va a producir una ruptura epistemológica y va a dejar a Hegel y se va a transformar en un Marx científico a lo Popper lo que pasa que para Marx Popper no existía todavía por supuesto y la ciencia para Marx no tenía nada que ver con Popper porque dice para mí la ciencia es la ciencia alemana y es Hegel porque dice si un fenómeno no se explica por aquello que está oculto no es necesario la ciencia entonces Marx tenía un concepto de ciencia que no era positivista ni era del siglo XX era algo muy distinto entonces bueno seguimos no se imaginan ustedes uno a uno los años de Marx y fui escribiendo artículos pero eran pequeños artículos hasta que llegamos a 1857 muy importante que Marx ahora empieza a escribir la primera redacción del Capital la que festejamos en la cuarta esto para algunos es una novedad debo decir que es una novedad para casi todos ya les voy a explicar por qué pero en 1857 58 Marx empieza a criticar a Marimón y a una cantidad de autores monotaristas y en un momento de sus cuadernos son ocho cuadernos grandes empieza realmente a describir las categorías y él mire lo que dice de lo que se trata es de hacer una crítica del sistema de todas las categorías de la economía política burguesa habla de sistema y de categorías hay que hacer una descripción de las categorías por ejemplo de Adam Smith pero hay que hacer una crítica y justamente él empieza a preguntarse desde Proudhon en la filosofía de la miseria que Proudhon habla de las categorías y y Marx lo refuta sobre la miseria de la filosofía diciendo que Proudhon no entiende nada de lo que son las categorías entonces Marx va a empezar a describir categorías miren que interesante yo estaba en Berlín con el profesor Hauck el más grande marxista en Berlín porque durante 30 años enseñó marxismo y tiene un diccionario de 8 tomos sobre Marx y le dije a Hauck que tal si te colaboro con algún artículo dice bueno ya hemos distribuido los artículos pero si encuentras algunos que no se haya distribuido pues dímelo me pongo a ver la lista trabajo vivo no estaba en el diccionario la categoría primera de Marx no estaba en el diccionario y el 8 tomo sobre marxismo le dije voy a escribir Leven y Garbeit trabajo vivo y lo hice y lo aceptó mire no había ningún artículo sobre categoría casi 300 artículos y no había uno sobre categoría que si que no habían pensado que lo que Marx iba a ser es una crítica de todo el sistema a las categorías de la economía política para ofrecer otro horizonte categorial escribir el artículo de categoría y se se publica esto me hizo pensar el marxismo tradicional entendió realmente que es lo que hizo Marx entonces que hicimos en el equipo porque fueron 16 semestres y el grupo de estudiantes ya había probado la materia y hasta era licenciado y seguimos escribiendo entonces nos propusimos leer los grúndices línea por línea y eso salió un tomo siglo XXI la producción teórica de Marx si ustedes toman el libro es muy extraño por ejemplo capítulo 7 de la exterioridad la subsunción el capital y trabajo cuaderno 2 desde la página 18 hasta el cuaderno 3 página 21 de que del texto inédito alemán del manuscrito original entre noviembre y diciembre de 1857 o es decir leíamos el texto los estudiantes en la traducción castellana yo en la alemana pero viendo el manuscrito en alemán en que mes lo iba escribiendo que vamos a hacer una descripción cronológica de como Marx fue construyendo las categorías porque él no cree en usted que se lo sacó del brazo y ya en 1857 ya sabía lo que era el plusvalor o el precio de producción o transferencia no sabía y cometía errores entonces nosotros decíamos aquí lo que dice Marx no es marxista se está equivocando ¿por qué? porque no había llegado todavía a ver clara la categoría nos metimos en un laboratorio cronológico y publicamos en 1985 en siglo XXI la producción teórica de Marx comentario a los gründrices mire 2011 se traduce al francés el libro y ¿sabes lo que dice atrás? dice en nuboté dan la pensée francés una novedad en el pensamiento francés el primer comentario a los gründices en francés 2011 yo lo escribí en México 1985 más de 20 años antes de Francia los franceses no tenían un comentario de los gründices esto para decirle cuál fue mi método empezar a leer Marx más por mes hasta su muerte ¿saben qué? este es el primer comentario en el mundo sobre las cinco redacciones del Capital vamos a celebrar la del cuarto porque el Capital 1 es la cuarta redacción que apareció en 1867 pero habrá habrá una segunda edición en 1873 y yo hace unas correcciones que casi son 100 páginas quiere decir que en realidad la gente habla el Capital Capítulo 1 y lee la quinta redacción y no sabe todas las evoluciones que tuvo Marx para llegar a ella el marxismo incluyendo Engels y Lenin y Lukács y no decir el impostor de Althusser no podían leer al marx cronológico lo tenemos por primera vez porque hace dos años se acaba de publicar el tomo 14 de todos los manuscritos del Capital pero yo lo trabajé en los inéditos de Sloterdijk en Holanda y en los archivos de Berlín miren entré al archivo de Berlín del marxista leninista en 1984 con los editores de Marx y me dijo el editor Jung Nickel eres el primer latinoamericano que entra al archivo ¿cómo? ¿y los cubanos? me miró como diciendo ¿qué puede hacer un cubano en los archivos? le digo y bueno pero ¿quién va a hacer una buena traducción de Marx en América? extrañeza nunca un cubano entró a los archivos de Marx inédito ¿por qué? por el eurocentrismo también de los socialistas un cubano era subdesarrollado pero yo trabajé ahí y entonces descubrí muchas cosas no se imaginan y todavía se están traduciendo cuando se tradujo el siguiente manuscrito porque Marx hizo estos son ochocientas páginas pero dos mil doscientas páginas tiene el manuscrito de mil ochocientos sesenta y uno al sesenta y tres y en la UNAM hicimos un seminario nos leímos los tres tomos de la llamada teoría del plusvalor que no es ni cuarto tomo ni una teoría del plusvalor sino que es algo distinto cuando se publicó ahora en inglés la traducción de los cinco tomos de esto en la editorial Ruth Leitch publicaron mi libro que se llama Hacia un mar desconocido que yo publiqué en el ochenta y ocho en la metropolitana y en México y salió en Ruth Leitch para introducir la primera traducción de esos tomos en inglés porque no había ningún comentario de ese manuscrito es ahí donde por marzo de mil ochocientos sesenta y dos Marx termina por construir la categoría de precio de producción en fin no voy a entrar en temas técnicos porque tendrían ustedes que conocer el tema pero después me referiré a cuestiones más generales pero entonces vimos qué era esa teoría del plusvalor teoría del plusvalor no es una historia ni nada de eso es que Marx había descubierto en marzo de los cincuenta y siete no en noviembre del cincuenta y siete el plusvalor y entonces quiso ver qué había dicho la economía sobre lo que él llamó plusvalor y a partir de Petit y toda la escuela de los fisiócratas empieza a ver qué es lo que dijeron y entonces Marx dice todos los economistas confunden plusvalor y ganancia me aver un que fin y al confundirla no sabe lo que es uno ni la otra y entonces él va viendo cómo plantean el tema de la ganancia y cómo no descubren el tema del plusvalor y hace toda una historia tres tomos pero cuidado hay un primer tomo que nunca se tradujo ni al castellano ni al inglés y dos siguientes donde vuelve a aparecer el tomo uno temas del tomo dos y temas del tomo tres entonces se descubre mejor qué es lo que Marx hizo al terminar ese manuscrito que es el segundo dos mil doscientas páginas son seis tomos en alemán publicados no hace mucho quiere decir que fuera de Engels nadie le hizo el manuscrito ni Lenin ni Lukács ni Kors ni nadie ni Kowski ni nadie no es decir nuestros marxistas mexicanos que ni leyeron el Grundice no quiero hablar de alguno de ellos pero a un gran maestro le entregué mi texto de los Grundice y no me decía nada cuando salió salió el tomo siglo XXI le entregué el tomo no me decía nada y le digo maestro qué le parece el libro yo no llegué a los Grundice el más viejo de los marxistas mexicanos es decir estoy contando cosas que hay que hacer el tercer manuscrito del 63-65 no se imaginan ustedes 1863-65 Marx escribió los tres tomos del capital el dos y el tres que después Engels lo va a escribir no él lo escribió entero y se ha publicado ahora hace seis años los tomos de Marx primero pero Marx era un infatigable trabajador pobre en Londres la pasaba mal trabajaba hasta las cinco de la mañana nunca logró tener un salario y la señora le dice morro le decían morro a Marx morro por cabellos negros es decir árabe como le dicen los judíos justamente en España morro hasta a punto era judía Marx que hasta le decían morro en castellano entonces por favor consíguete un trabajo se le había muerto Edgar de frío porque era un pobre y usted sabe que él escribió Marx a Engels miren que inconsciente diría Freud que tenía Marx le escribió a Engels ha muerto Edgar se murió de una pulmonía de frío una víctima más del ídolo extraño no Marx tenía un inconsciente teológico habla del ídolo que es el capital y su hijo una víctima del ídolo ¿por qué? porque los fenicios tenían el dios del fuego y tenían que inmolar a su primogénito pero había sus problemas los ricos podían en tiro y sidón y en biblo comprar un niño de un pobre y lo sacrificaban en el lugar de su hijo eso más lo tiene referido en otro artículo el que Edgar haya muerto es el sacrificio de un hijo pobre al dios capital interesante pero Marx quiso entonces conseguir un trabajo y fue al ferrocarril de Londres y lo rechazaron por mala letra claro claro que tenía mala letra tienen ustedes que ver el gótico que usaba que no se entiende nada yo pude leer pero porque lo pasan a máquina en alemán pero lo que Marx escribía es ininteligible bueno ahí están los tres tomos enteros interesantísimo porque entonces él empezó el tomo uno empezó el tomo tres primero y de un tirón se escribió el dos en la circulación del capital y terminó la realización del capital tomo tres en mil ochocientos sesenta y cinco y ahí entonces dijo por fin ahora empiezo a escribir el libro y escribió en mil ochocientos sesenta y seis el tomo uno del capital que celebramos ahora el ciento cincuenta aniversario cuarta redacción pero cuidado porque eso va a ser publicado pero Marx no está conforme y en la segunda edición del setenta y tres hace muchísimas correcciones y ese quinto texto es con el que nosotros comenzamos a leer y no nos damos cuenta todas las evoluciones que tiene el pensamiento de Marx y eso todavía hay que hacerlo o es decir yo le digo a los jóvenes jóvenes ustedes pueden penetrar al capital más que Engels porque pueden ver la evolución de la un estudio arqueológico del laboratorio teórico de Marx por ejemplo el marxista que sabe algo de Marx dice bueno Marx decía que había valor de uso valor de cambio y valor cuando Marx habló del valor como valor en 1872 porque en la cuarta redacción del capital hay en el primer capítulo una nota nueve y cuando yo vi la del 73 dije desapareció la nota nueve y la nota nueve decía toda la vez que yo hable de valor es valor de cambio y desapareció entonces dije ay que pasó acá había concebido por primera vez en la vida en 1872 11 años antes de su muerte la gran distinción entre valor como valor del valor de cambio y del valor de uso y entonces tenemos cinco redacciones y bien ese otro tomo que es el último Marx los comentarios de 1863 a 1883 y ese otro tomo y hay dos más pero no me voy a referir a ellos hay otro que se está publicando ahora en Duke University Press en inglés que se llama las metáforas no se escandalicen teológicas de Marx y Jameson un gran marxista norteamericana va a escribir la introducción de ese tomo porque está encantado este va a ser un Marx realmente desconocido las metáforas teológicas Marx tiene un discurso teológico en sus metáforas eso se publicó en el 93 y en Caracas pero ¿ustedes creen que tiene alguna recepción en México? ninguna ¿por qué? pues no estamos a nivel todavía estará en el futuro ya va a volver Marx pero todavía no ha vuelto todavía estamos repitiendo entonces querría ahora hacerle una especie de reinterpretación de algunos puntos pero perdón no estoy bien llevo 35 10 minutos más aunque sería necesario mucho más el texto más fuerte que descubrí leyendo los Gründris me gusta a veces leerlo para ver la dificultad de este texto porque se muestra de manera cabal el pensamiento de Marx y los que son marxistas al leer este texto descubren que todavía tienen que estudiar a Marx y los que son antimarxistas descubren que Marx era un gran pensador y yo digo hay que leer a Marx no para ser marxista para no ser ingenuos porque me trago el capitalismo y eso es una ingenuidad con Marx ya no es posible pero no para ser marxista y el que lo quiera hacer muy bien mejor le voy a leer el texto sin comentario para que digan no entendí nada es el propósito miren lo que dice y esto es cuidado en la confrontación originaria de todo el capital cuando hay un campesino que llega a la ciudad a pedir trabajo que era el siervo de la clef en Europa o uno que viene de Oaxaca y otro en la ciudad que tiene dinero entonces hay un posesor del dinero que es trabajo acumulado pasado que enfrenta al posesor del trabajo esto lo escribe Marx en los Grundris allá en 1857 en sus noches de Londres no para un lector sino para él mismo o es decir son los textos más bonitos de Marx porque no piensa en otro que lo puedan entender mal lo está escribiendo para él y por lo tanto es quien lo interprete tiene que saber lo que está diciendo la disociación de la propiedad y el trabajo se presenta como la ley necesaria entre el intercambio entre el capital y trabajo ahí ya hay un error dice capital y trabajo pero dice que es la confrontación primera si es la confrontación primera no hay capital todavía en el texto del siguiente manuscrito no va a poner capital va a poner entre el dinero y el trabajo o es decir más aquí comete un error porque lo está está haciendo entonces descubríamos los errores de Marx porque no recibía por cien sin fusa la ciencia lo iba descubriendo ese es un error el trabajo puesto como no capital ni capital en cuanto tal es uno trabajo no objetivado concebido negativamente por eso pongo una rayita menos negativamente aún en el caso de ser objetivo lo no objetivo de forma objetiva no puedo explicar todo pero eso es Marx en cuanto tal es no materia nicht Rost Stoff prima no instrumento de trabajo no producto en bruto el trabajo disociado de todos los medios de de la producción no producto en bruto trabajo etcétera disociado de toda su objetividad el trabajo vivo le bendigue Marx llama trabajo vivo al sujeto del trabajador la vida es el horizonte metafísico de Marx el trabajo es vivo y el capital es todo muerto es una dialéctica entre la vida y la muerte el pobre muere y el rico vive chupando la sangre al pobre como un vampiro dice en el capital una metáfora pero y la sangre de donde sale es una metáfora semita para los semitas la vida reside en la sangre si van a una carnicería judía en México cacher significa una sangre una carne pura le sacaron la sangre animal y usted ya la puede comer en la sangre está la vida los semitas no tienen alma y cuerpo tienen carne y sangre y entonces cuando digo le bendig significa vivo existente como abstracción de todos los aspectos de la realidad real real en hay un alumno que se puso a hacer una tesis de maestría sobre la realidad real de Marx y no la pudo hacer pero es que significa una wirkliche wirklichkeit interesante no es el despojamiento total la desnudez de toda objetividad esta existencia puramente subjetiva del trabajo el trabajo como pobreza absoluta absolute armut yo dije ah entonces Marx no habla de la lucha de clases en primer lugar habla de que alguien es pobre porque llega de Oaxaca no tiene nada el campito lo dejó la milpa dejó todo su instrumento es un pobre desnudo que qué le dice al señor capitalista compre mi cuerpo car pues no tengo nada que vender es la absolute armut yo dije wow el ser pobre es anterior que ser clase y esto no me lo había enseñado ningún marxista la promesa no como carencia sino como exclusión plena de la riqueza objetiva o también en cuanto es no valor existente nicht existente nicht wert y por ello un valor de uso puramente objetivo una objetividad no separada de la persona person solamente una objetividad que coincide con la inmediata livelihood corporalidad entonces hay uno que tiene dinero y el otro miserable hambriento muerto de hambre sin nada y hasta desnudo cómpreme eso es lo que está describiendo Marx eso negativamente pero positivamente trabajo todavía no objetivado porque no hemos hecho el contrato estamos cara a cara no valor concebido positivamente o la negatividad que se relacione consigo misma tendría que explicarlo en la existencia no objetiva es decir inobjetiva o es decir subjetiva del trabajo mismo el trabajo como sujeto el trabajo no como objeto sino como actividad no como autovalor sino como fuente viva de valor le bendige que le desvertes no se imaginan lo que está diciendo Marx se está inspirando en Schelling y en un tema absolutamente desconcertante Schelling en 1841 en sus lecciones sobre la ofenbarum la revelación no se escandalicen no se escandalicen dice Dios es la fuente creadora del ser y fuente que le el ser es Grund el ser una cosa es ser fuente otra cosa es ser el fundamento del sistema Grund es complicado y tendría que necesitar tiempo esto se está inspirando en Schelling porque para Marx el trabajo vivo era fuente creadora de valor y él dice en el plus en el tiempo necesario el trabajo reproduce el valor del salario pero en el plus tiempo del plus trabajo crea Schelling valor aus de la nada y no usa producción ni reproducción sino creación está usando un concepto semita la creación de la nada creatio ex nihilo en buena filosofía Marx semita por supuesto tenía 400 años de judíos rabinos todo su lenguaje es semita la sangre es el lugar de la vida el valor es objetivación de vida es como un coágulo la metáfora coágulo dice sangre coagulada la circulación del valor en el capital dice Marx es blood circulación circulación de sangre donde se le ocurre a usted esa metáfora es griega no es moderna tampoco es judía o cristiana porque Foyebas dice que la esencia del cristianismo último capítulo de ese libro la esencia del cristianismo es comer y beber comer el cuerpo y beber la sangre ahora los escandalizo del todo del todo en la eucaristía el cuerpo y la sangre de eso está hablando Marx pero no un texto cientos de textos y eso es lo que escribo en un libro que va a hacer ruido en Estados Unidos en México no porque no se lee nadie me dijo este fulano es un impostor que ha escrito cosas en el aire ¿por qué nadie lo ha dicho? porque son puros textos de Marx yo no estoy tomando que Althusser Lukács o Kauski dijo eso no 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 eso es Marx y cito a Marx el tomo la página y la línea línea 4 a la línea 7 en alemán y en la traducción de siglo XXI por ejemplo el capital muy buena del fondo de cultura económica no hablemos muy mala entonces no cito esa cito la buena de Escarón y no la otra entonces miren qué cosa no es en absoluto una contradicción afirmar pues que el trabajo por un lado es la pobreza absoluta como objeto y por otro la posibilidad universal de la riqueza como sujeto y como actividad y entonces continúa y entonces a partir de la categoría de trabajo vivo de objetivación del trabajo en el valor en la quinta redacción del capital dice el valor como valor es la objetivación de la vida o el haber sido producto del trabajo porque la naturaleza y el ser humano no son producto del trabajo y entonces la naturaleza y el trabajador no tienen valor de cambio porque tienen dignidad de ir a una ecología extraordinaria pero en cambio todo lo que el ser humano produce tiene valor pero entonces él dice el valor tiene tres determinaciones y las tres determinaciones del valor son uno el que el valor es útil es la utilidad es el valor de uso es la intercambiabilidad un tauschbarkeit es el que una cosa pueda ser cambiada por otra pero al mismo tiempo el valor es fruto del trabajo humano y ahí no tenemos palabra en castellano es el producto como producto y entonces le llamo productualidad para que algo tenga valor tiene que ser útil intercambiable y efecto del trabajo humano y entonces tiene un concepto de valor el valor es el ser del capital hay a ver si me ayuda porque el trabajo vivo el trabajo vivo si déjalo una vez que es subsumido en el capital que es la totalidad produce valor y el valor que se valoriza es el ser del capital y Marx dice es el Grund en un sentido absolutamente hegeliano pero el trabajo vivo es fuele es creador del propio ser del capital extraño Schelling es una doctrina creacionista y entonces de ahí empieza a la construcción de todas las categorías y voy a terminar indicándole algunas cosas por ejemplo Hegel dice el ser es lo indeterminado es el sujeto vivo indeterminado no ha hecho nada la primera determinación del ser es la cualidad que constituye el Dasein el ente Marx dice la primera determinación y uso la misma palabra de Hegel del valor es el valor de uso porque el valor de uso es una cualidad la segunda determinación del ser dice Hegel es la cantidad y Marx dice la segunda determinación del trabajo objetivado es el valor de cambio la cantidad la tercera determinación para Hegel en la doctrina del ser de Hegel es la medida la cualidad mide la cantidad y viceversa dice Marx es un valor de cambio que mide un valor de uso el dinero está siguiendo a Hegel en su lógica paso por paso y eso en 1857 perdón si 57 y Althusser dijo que en 1845 Marx había hecho la ruptura epistemológica y no trabajó nunca más Hegel y Logrún dice es completamente hegeliano cuidado en la doctrina del ser pero cuando se pasa la doctrina de la esencia dice Hegel el ser determina deviene el fundamento y es el fundamento de lo que aparece el fenómeno en el mundo el ser es la esencia pero Marx va a decir el dinero se transforma en capital pero infinito dinero no es una pizca de capital hay un asalto al infinito ahí es donde Marx invierte Hegel y de donde sale el capital del plusvalor porque el capital no es mucho dinero infinito dinero hace dinero como dinero pero no dinero como capital para que sea capital el dinero debe asumir al obrero y crear plusvalor y el plusvalor aparece de la nada del capital repito repito en el tiempo en el tiempo necesario se reproduce el valor del salario y dice reproduce en el plus tiempo del plus trabajo el trabajo vivo crea valor de la nada no produce ni reproduce y Marx siempre usa la palabra chef crea valor de la nada quiere decir que el pasaje del dinero al capital es por la creación de la nada el sujeto vivo que cosita lo he escrito en cantidad de artículos ningún marxista reacciona ni en Estados Unidos ni en Alemania ni en ningún lado pareciera que se sienten como inmovilizados Marx desde la creación de la nada indica que el dinero como dinero no es el dinero como capital porque el capital es dinero que se logra por la intervención del plus valor de lo cual el capital no puso nada quien lo puso el trabajo vivo de tal manera que al trabajo vivo le pagaron la fuerza de trabajo esa tiene valor pero además puso más valor sin que se lo pagaran y eso es un bezsalte arbeite es trabajo no pagado eso es un robo es una injusticia el capital es una ética una ética no un libro científico es más que científico es una ética y termino eso yo lo dije en el 150 aniversario del manifiesto del partido comunista en parís en un anfitriato de la sorrona que es mi universidad de parís con 1500 marxistas de todo el mundo y michelle levi me hizo pasar al tribunal a un último panel para terminar un congreso de tres días sobre el 150 aniversario del manifiesto comunista y ahí estaba hauck y ahí estaban marxistas franceses africanos asiáticos bueno me eligieron a mí como latinoamericano y entonces yo expuse ese tema le capital se tientique el capital es una ética y en un público de 1500 marxistas hubo un atronador aplauso asi que ahi lo aprobaron mars es un ético la ética es la critica a la moral burguesa y como critica la moral la gente dice pues la moral no tiene importancia se olvida que mars distingue entre la crítica a la moral a la ética como crítica y el capital es hoy 100% inválido porque mars no no habló tanto del socialismo y nada del socialismo real nada porque él pensaba en el comunismo que era un horizonte utópico final no conoció el socialismo real de 1921 cuando el pobre lenin tuvo que decir bueno ahora hay que gobernar y salió el nep y eso se lo tuvo que sacar de bolsillo y cualquiera de nosotros hubiera hecho lo mismo pero eso no es lo que pensaba mars de tal manera que el socialismo real no es el de mars y no vaya a ser que no haya otro eso es para el futuro no vaya a ser que no haya otro porque lo que viene en el futuro es mucho más complejo que el socialismo del siglo XX y entonces hay que inventar algo nuevo a partir de mars porque mars es el crítico del capital ante todo y como el capitalismo reina su crítica es la única crítica a la esencia del capital no hay otra y jevons cuatro años después del capital 1871 que fue el que empezó la economía clásica dice no no el valor no es objetivación de la vida sino que es el placer del pushasser el placer del comprador en el mercado y entonces en vez de pensar que es el trabajador el que produce ya parte del mercado y el deseo es el que produce el valor y entonces invierte todo contra marx y ahí después sale todo la economía posterior hasta llegar al neoliberalismo actual mars es el único que puede tener una crítica económica ética filosófica ontológica al capitalismo que también tiene sus ontólogos como es hayek hayek es un filósofo y escribe sobre la libertad y del mercado y mars está justamente en contra de él en esos puntos termino diciendo mars es más actual que nunca porque hizo el diagnóstico sobre la esencia ¿eh? de zen del capital y mientras haya capitalismo mars va a tener vigencia ahora se lo puede desarrollar y yo lo que hago es después llegar al mercado mundial allá la 72 y muestro cómo hay una transferencia de plusvalor de un país pobre a un país rico como Estados Unidos dentro de la competencia de los capitales globales nacionales y explico por qué lo que estamos haciendo de economía en México con las reformas estructurales es una fantástica transferencia de valor un robo al pueblo mexicano y mars me autoriza a decirlo es actualísimo marx entonces el 150 aniversario a los jóvenes les digo compañeros mars está por estudiarse estudienlo porque hay un mars nuevo que nunca fue estudiado y es válido porque el capitalismo es vigente y el gran crítico fue marx hay que leer a marx en serio gracias tenemos muy poquito tiempo Bueno, como se ha hecho costumbre, se da la mano, se cede la palabra al público. Bueno, ya empezaron las preguntas. Hay dos. Hay dos. Hagamos la ronda de preguntas y la abordamos. Gracias. Entonces, ciertamente en base a una expresión popular que creo y pienso que Marx dijo, que fue la religión es el opio del pueblo, esta denuncia como tal es a partir de los textos bíblicos una denuncia del cristianismo católico romano o es una denuncia a esta relación que existe entre el protestantismo y el capitalismo. Bueno, prefiero responder corto cada pregunta para que no se confunda. La religión es el opio del pueblo si la religión justifica la dominación. Y dice Marx, el ateísmo no tiene más función cuando se ha negado la negación del hombre, del ser humano. Bueno, lo dicen en 1844 ya. Voy a decir, una vez que yo al esclavo lo hice libre, ya el ateísmo no tiene más función porque había un dios faraónico que hacía al esclavo, esclavo. Una vez que el esclavo se liberó, pues ya no me interesó más ser ateo del faraón porque ya se liberó. Y nunca más habló del ateísmo. Y en 1874 le escribe a Engels, el tonto este de Bakunin, me quiere hacer entrar a la Internacional una asociación de ateos socialistas. Y él dice Marx, nunca entrará a la Internacional esa asociación teológica de ateos. El origen todo crítica es la crítica de la religión. ¿Por qué? Porque para Hegel el fundamento de la cristiandad, kristenheit, de la germanidad, era el cristianismo. Porque no era el cristianismo, era la cristiandad. Entonces el Grund, el fundamento del Estado era la religión. Marx, como era joven y criticaba a la política, dijo aquello de, ¿se acuerdan? Ah no, no está aquí, está al otro lado. La crítica de la teología es la crítica de la política. Porque tengo que hacer la crítica del fundamento del Estado para criticar al Estado. Si es que ese Estado es la cristiandad. Y de paso, de paso, vayamos un poco al fundador del cristianismo, un tal Yeshua, que era judío. ¿Qué hizo si no criticara al templo toda su vida? Dije, derrúmbenlo y lo voy a construir en tres días. A la samaritana le dijo, allá en Jerusalén adoran a Dios, a Dios se lo puede adorar en todas partes. Si alguien criticó el templo, fue el fundador del cristianismo. Además no era sacerdote, era laico, era gente pueblo, no era sacerdote. Entonces, todo esto hay que situarlo. Es el opio del pueblo una religión de dominación, como el faraón. Pero si Moisés creyó escuchar la voz de un cierto Dios que le dijo, libera a los esclavos de Egipto. Si ese Dios no existiera, sería bueno crearlo. Porque por lo menos alentó a los esclavos a salir de su esclavitud. O es decir, todos estos textos están mal interpretados. Yo he dado cursos, no se imaginan, en Madras, en Filipinas, en Kenia, sobre la doctrina de la religión en Marx. Y sale Marx perfectamente coincidente con el fundador del cristianismo. No con las construcciones que invierten el cristianismo en la cristiandad y las iglesias y otras cosas. Eso ya, sí, hay que ver, miren, ahora en México se va a jubilar el cardenal. Qué bueno, qué bueno, porque es un hombre que, como dice el Papa, no tiene olor a la gente. El Papa dice, hay que tener un poco de olor, como el pastor tiene que tener olor a sus animales, que guía a sus brevis. No es un aristócrata que no sabe nada, que nunca ha seguido a los pobres. Entonces, eso, ¿qué tendrá que ver ese personaje con el crucificado? Él va a dormir, va a morir en una cama de viejo, pero no crucificado. Bueno, es un largo tema, las metáforas teológicas de Marx. Son 400 páginas sobre el tema, así que, pero una vez nomás, no se puede. Hay otro compañero. Sí, yo tenía una pregunta que era sobre, enlazando con la anterior, sobre las metáforas en la obra de Marx, y me hizo recordar la obra de Ludovico Silva y su libro sobre el estilo literario en Marx. No entiendo. No oye. No escucho bien. Ah, perdón. Pero aleja tu micrófono. Aleja. Lo alejo, sí. Sí, yo, toda esta cuestión de las metáforas religiosas en Marx me hizo pensar en la obra de Ludovico Silva, que se refiere al estilo literario de Marx, donde él refuta… ¿A Ludovico Silva? Lo que quería saber es que son simples metáforas, no son materia para construir dos tomos o tres o lo que sea. Y lo que quería saber es que si son simples metáforas, como argumenta Silva, o son metáforas cargadas de un significado teológico. Bien, Ludovico Silva es un pensador venezolano muy importante. En el tomo sobre la acumulación originaria, Marx dice, por ejemplo, cosa muy extraña. Los que los teólogos llaman el pecado original es la acumulación originaria. Entonces, un marxista dirá, es una metáfora, es un chiste. Y un creyente dirá, es una falta de respeto hablar del pecado original y confundirlo con una cuestión económica. Marx tiene 17 textos sobre el pecado original. El ursunte. 17. ¿Y sabe lo que dice Marx? Marx, han deshistorificado al pecado original los teólogos. Han deshistorificado. Ahora, ¿por qué más le interesaba estos temas? Porque acuérdense, Bruno Bauer, profesor de Bonn en teología. Y yo he visto la obra de Bruno Bauer, son 21 tomos. Son todos de teología. No hay nada de economía política y poco de filosofía. Tología. Y Marx iba a ser el asistente en Bonn. ¡Guau! Si no lo hubieran echado a Bruno Bauer, Marx hubiera sido un asistente de teología y nadie lo conocería hoy. Por suerte, lo echaron a Bruno Bauer atacándolo de ateo. Y ustedes dirán, qué barbaridad, era un teólogo y era ateo, ¿cómo era eso? No, es que él planteaba el ateísmo de una manera muy interesante. Pero como los otros eran unos conservadores, lo echaron de Bonn y pobre Marx se quedó sin el único trabajo que hubiera tenido, ser asistente de teología en Bonn. Y Marx tiene mucho conocimiento lógico. Moisés es su gran amigo, tiene una teología del dinero. En la época había una gran discusión sobre la cristología y una cantidad de cosas. Entonces, ¿qué dice Marx cuando dice, los teólogos han deshistorificado el pecado original? Algo muy interesante. Mira lo que dice. ¿Cómo se podría interpretar una falta moral que yo recibo desde que nazco y constituye mi subjetividad? Muy fácil. Pongamos que soy hijo de Rockefeller en New York y nazco rico, millonario. Y el jardinero de Rockefeller, un latino, es un pobre jardinero y es un pobre obrero, explotado por el señor Rockefeller. Nacieron estructuralmente en dos posiciones. Desde su natus naturaleza, desde su nacimiento. Uno fue dominador y lo recibió de herencia. Y el otro fue dominado y también lo recibió de herencia. Constituyó su subjetividad. Qué interesante hipótesis. Hay un mal histórico que son las estructuras en las que nacemos sin ninguna conciencia y sin haber merecido ni nada. Y después tendremos que zafarnos si podemos, si fuimos dominadores, servir a los otros. Y si fui dominado, luchar contra esa dominación y no aceptarla como decidida por el destino. Miren qué interesante la hipótesis de Marx. Si lo hubieran tomado los teólogos, no hubieran caído en las tonteras que dijo San Agustín. Que creyó que el efecto del pecado original era la libidine sexual y el amor del varón por la mujer o viceversa. Era residuo del pecado original. En la tradición dualista y masoquista que tuvo San Agustín y que se metió en la Edad Media e hizo desastre. Ahora, metáfora, cuidado. Paul Ricoeur tiene un libro que se llama La metáfora vivante. La metáfora en un discurso es sugerir otro discurso. Y si alguien tiene muchas metáforas de otro discurso y yo empiezo a tomar esas metáforas del otro discurso y le empiezo a encontrar una lógica, entonces puedo decir que son las metáforas teológicas de Marx o la teología metafórica de Marx. Y eso es lógico y se puede ver como él veía por la teología que había estudiado a su época. Entonces no son cosas para niños, son cosas muy graves. Paul Ricoeur dice, el mito es un discurso racional en base a símbolos. Y el símbolo tiene distintos significados y se lo puede descubrir por la interpretación, la hermenéutica. Y entonces yo puedo descubrir el hilo de una metáfora que es un símbolo, pero que concatenando una metáfora con otra sale un verdadero discurso. Y sale un discurso, no se imaginan, tengo una tesis sobre Marx donde cita todos los textos bíblicos de Marx. No hay casi un capítulo de la Biblia que Marx no haya citado. Enorme. Y si ustedes toman eso con cuidado, empieza a salir toda una visión que tenía de las cosas. Pero bueno, no es el tema. Sigamos otra pregunta. O terminemos porque hay que seguir el programa. Bueno, la última pregunta. Bueno, mi pregunta es muy concreta. ¿Dónde está? Acá. Acá. Una juventud profundamente alienada en países de la periferia y altamente dependiente de sus recursos naturales, ¿tiene posibilidades reales de romper sus cadenas y cambiar sus condiciones materiales antes de tener un deterioro ambiental irreversible? ¿Usted lo considera así? Me está preguntando una pregunta ecológica. Ecológica, claro. Bueno, miren. Corto. Pero algunos creen que Marx no dijo nada sobre el problema ecológico o que es antropocéntrico. Yo creo que ha dicho la cosa más interesante que hay sobre ecología. Y los ecologistas tendrían que leer a Marx. Se encuentra en el plusvalor relativo. Miren cómo es la cosa. Los capitales compiten. Y la competencia es esencia del capital. La competencia no crea valor, pero llega a un precio medio en el mercado. Quiere decir que si alguien produce... Tienes el... Ah, bueno, sí. Si alguien... No, no, déjalo, déjalo. Ay, esto está chiquito. Se quiere borramos... Borra poquito. No, no, bueno. Esto es analógico. Es la última, eh. Miren, ahí nomás. Si alguien produce una mesa con 16 de valor y otro lo produce con 12 y otro con 8. Cuidado. El que lo produce con 16 tiene menos tecnología. Por eso le pone más tiempo y tiene más valor. El que lo produce en 8 usa menos tiempo por unidad de producto y tiene menos valor. El precio, de una manera muy rápida y en abstracto, es la medida del valor en dinero. Entonces, en la competencia hay que llegar a un promedio. Ah, lo di bien. Va a ser 12. Este pierde 4 porque le costó 16 y tiene que venderlo por 12. El que lo hizo por 12 recupera lo que puso y todavía tuvo ganancia. Pero el que hizo en 8 tuvo un plusvalor, pero además extra profit. Ganó mucho más. Entonces, este a la larga va a tener que desaparecer porque el extra profit le va a permitir mejor propaganda, más tecnología, todo, todo. Y al fin, este va a destruir a los otros y va a imponer como monopolio durante un tiempo el 12 y después puede aumentar porque es el único que quedó con vida. Entonces, en la competencia, para bajar el precio hay que tener buena tecnología. Y la gran explotación, explosión tecnológica del siglo XVIII no fue como piensa Mario Bunge, que los científicos dieron como origen los grandes tecnólogos y los tecnólogos fueron a lanzar la economía adelante. Mario Bunge es un idealista. La verdad es una economía que necesitaba bajar los precios y hacía un concurso. ¿Quién me hace una máquina para hilar el algodón y poder entonces bajar el precio? Y esto lanzó también a la ciencia porque tuvo recursos para lanzarla a otro nivel. Es la economía la que va determinando la tecnología y esta ayuda a la ciencia. Va de abajo para arriba. Pero eso fue la primera vez en la historia humana en donde en la esencia de la economía entró la tecnología y fue una explosión tecnológica. Pero hay una cuestión. La tecnología que permite bajar el precio de una mercancía lo tiene que hacer a corto plazo. Si yo en 1904 soy Henry Ford en Detroit y digo voy a hacer un auto eléctrico. ¡Qué bueno! Y la General Motors dice póngase a trabajar. ¿En qué año va a producir el auto eléctrico? En el 1950. Mientras tanto en el 1910 la General Motors destruyó a Ford porque le hizo una quemando petróleo. La tecnología antiecológica no es la tecnología el problema. Entonces los ecologistas dicen la tecnología es el problema. No. Escuchen. Es el criterio de subsunción de la tecnología en el proceso del capital. El problema es el capital porque yo tengo necesidad de a corto plazo liquidar en la competencia a mis oponentes. Y si quemo petróleo lo siento pero no puedo esperarme a descubrir algo mejor porque me funde. Entonces el problema es el capital no la tecnología. Es decir todos los ecologistas tendrían que leer a Marx y ser marxista para realmente atacar el problema ecológico. Pero le quieren disminuir la temperatura por dos y que tal gas y que tal cosa vaya. No, no va a funcionar porque en la competencia va a producir con menor precio el que usa la tecnología a corto plazo más eficaz y si es antiecológica lo siento. Y por eso Hayek dice la economía no tiene que ver con la ética. ¿Se dan cuenta? Entonces el problema ecológico es un problema del plusvalor relativo. No es la tecnología el problema. Es el criterio ético de selección de la tecnología. Bueno habría que hablar mucho para ir aplicando a niveles concretos. De esto no se discute. Ahora el señor Trump por supuesto es antiecológico porque es un hombre que dice lo único que me interesa el único principio de racionalidad es el aumento de la tasa de ganancias. Es racional lo que me permite aumentar la tasa de ganancias. Lo demás no es racional ni eficaz. ¿Cuál es el criterio contrario? La vida. No hay otro. Es la vida. Y si ataco la vida ataco la condición absoluta de la existencia del ser humano porque nos suicidamos colectivamente. Mi ética es una ética de la vida no del consenso no de la eficacia no de nada es la afirmación de la vida pero sobre todo de los que más sufren que son los pobres porque son los que viven peor. Y ese es un principio material no materialista. Y ese es el principio de Marx. Pero eso ya es la ética la ontología la antropología de Marx que no tenemos tiempo de hablar de él porque no más que ha hablado del Marx economista pero él tiene implícito una filosofía completa una metafísica una ética una filosofía de la historia muchas cosas era un hombre sumamente versado pasaba de un horizonte epistemológico al otro con mucha velocidad porque tenía categorías que se lo permitían hacer hay que describir esa lógica Ricardo Gómez es un gran epistemólogo de California pues ha escrito un artículo espléndido sobre cuál era la epistemología de Marx contra Popper contra Kahn y contra el pensamiento analítico abstracto y formalista que se queda con las formas pero no tiene contenido el contenido último es la vida humana y esa es la ecología y es la economía y es la política y es la estética y todo es en torno a ese tema y Marx parte de ahí Michel Angey un gran filósofo francés tiene dos tomos sobre cómo la metafísica de la vida es el fundamento del pensamiento de Marx interesante la vida y por eso al capital le llama capital muerto y dice el capital es como un vampiro que chupa la sangre del obrero y vive de su muerte muchas gracias doctor un fuerte aplauso por vos bueno damos por concluido la que chupa